que pasa master, aquí está vuestro master y hemos jugado, esto es un nuevo vídeo para el canal hace tiempo que nos subíamos la Ultimate Custom Night y bueno pues un amigo pues me ha ofrecido hacer este reto, el reto de los abandonados, son aquellos animaronicos que llevan como más de 30 años abandonados, 30 o 40 años entonces y me los he puesto pues todos al 20, vamos a darle caña, vale de momento todo parece fácil, digo de momento vale, me salvo del phantom vale no no tío, no 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 vaya 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 y ahí fin yo ajo vale de momento nada es difícil el manejo de dos no tío, un manito de phantom vale y ya está, scrap trap ya no me atacará vale no, no me fío, no me fío no, no me fío no, no me fío vale vale tengo que tener mucho cuidado con Leste bueno, no me fío Leste lo tengo ya cerca mando que doble vale, mando a dormir a Leste va, dejamos perfecto perfecto vale bajamos temperatura bien, momento controlado no quiero, maldito santo de momento de momento todo parece tranquilo es que, scrap baby no sé cuándo me lo me la va a liar guau, es con yo y mogollón no tío, espérate, 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 va vale vale, Leste más la calcular que ella no, los phantom, echados vamos vivos vale es que entras por aquí los phantom, back vangue y phantom los bonos zijn descanso me lo dio el phantom fay también es que de니까 que esta bien idea el psychiatry Por ahí, caeis, captar, inutilizado. Últimos segundos. De la segunda, nos lo hemos pasado. Lo conseguimos a la segunda. La primera, pues, fue un fade, pero bueno, nos hemos concentrado. No ha sido muy complicado, ya tengo esto dominado. Y bueno, pues, esto era todo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y bueno, pues, como me dijo The Arts and Dex, si ves esto, muchas gracias por los ánimos que me estás dando. Poco a poco somos más. Según dice, si subo más esto, pues, llegaré lejos. En verdad, personalmente, llegar lejos no es que sea lo importante. Lo importante es que yo me distraiga. Y que os distraigáis vosotros. Como si me quedo para siempre una pequeña comunidad de 200 o 300. Pues, bueno, no pasa nada, ¿sabes? Pero muchas gracias por el agradecimiento. Yo hoy la persona que no me acuerdo quién fue, me dijo hoy, ¿Qué si comentas con tu voz, pillas de fondo? Pues, bueno, esto, en plan, estoy comentando de fondo porque la cámara no me ha hecho fuera vuelta. Pero bueno, en plan, pero ya si eso se refiere, pues sí, puede que más en unos años, en uno o dos años haga. Pero de momento, pues, no. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues ya nos vemos. Hasta siguiente. Bye, bye, guapos.